Bienvenidos a DisfrutaGonsai, hoy vamos a trabajar este olivito, la verdad que ya van necesitando un pequeño trabajo Y bueno, lo que vamos a hacer va a ser ir cortando las ramas como por ejemplo esta que no necesitamos Esta la dejamos para que engordase la parte de la base También nos va a tocar quitar el alambre ya, al menos mínimo el de abajo Eso lo vamos a hacer ya, de ya Porque si no dentro de nada se va a empezar a clavar Lo quitamos por aquí Y seguimos con esto A ver Es más, ya está empezando a clavar un poquito, no mucho pero Por si acaso siempre es mejor quitarlo a tiempo Vale Vamos a ir quitando Que por aquí hay Un bicho de estos De moco como se llaman Ahora está ahí abajo Que no son malos pero Siempre es mejor que no estén Por las ramas y tal Vale Aquí en la parte de aquí adelante Tenemos Una rama Dos, tres que tiran directamente para arriba Viendo Un poco el crecimiento sobre todo De esta rama La vamos a dejar Pero yo creo que muy poco tiempo más Porque esta es la que hemos dejado Para que la parte de la base Siga engordando La vamos a dejar Pero Aquí vamos a quitar esta de aquí Que tira directamente para arriba Y le vamos a dejar Y le vamos a dejar sin embargo Esta ¿Por qué? Porque esta se que tira para el exterior Aquí en medio También tiene una muy pequeñita Que la vamos a dejar Para cuando quitemos esta Que esta nos haga también De forma de engordar También un poco Lo que va siendo el árbol Vamos a seguir con esto Porque esta vez solamente va a ser Una pequeña poda En la cual vamos a quitar Todo aquello que No va a necesitar la planta Ya sea porque Nace de una manera que Se ya considera errónea Esta también por el exterior Vamos a quitar un poquito más de alambre Vale Por aquí esto Vale Aquí arriba Si que cogeremos E iremos dejando Un poquito De más margen ¿Por qué? Porque si Luego vamos a suponer Que iremos al final Que este sea el lápice Que es lo que estoy viendo Ahora mismo Más factible Si lo quitamos Ya no nos va a servir Para nada Esta rama Si que no nos sirve Esta nos puede servir Como primera rama Esta incluso Como segunda Esta como trasera Y aquí a lo mejor Cambiamos el lápice Lo vamos a dejar Porque como aún no es seguro Nada Aunque cada vez Lo veo más Es que es lo más seguro Que hay Digamos al final Si no la sustituimos Al final A lo mejor por esta Que está más atrás Aún no sé Cómo va a evolucionar Todo Pero De momento Esa va siendo Una forma Bastante lógica Es más Esta a lo mejor La podríamos Coger y alambrar Ya Si Y alambramos Ya estas tres Y no sería Me he equivocado A ver Sería Esta la primera Y esta la segunda Esta la primera Y esta la segunda Lo que pasa Que esta tiene que crecer Aún bastante Para poder ser así Vamos a alambrarlas Esto lo dejamos Por aquí Y a ver Uno y medio Lo veo demasiado grueso Para esto Bueno Si Es casi la mitad De la rama Tenemos que cogerla Del uno Que lo tenemos aquí Y vamos A buscar ahora Lo de siempre El extremo Aquí ya lo tenemos Cortamos este trocito Y empezamos Y empezamos A alambrar Colabamos Ya Noticias Para Ya Y Hay Tengo 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 Pero осс Tengo Tengo Vale, esto ya casi Lo tenemos por aquí Lo importante aquí también es No atrapar con el alambre Ninguna roja ni nada ¿Por qué? Porque si no Nos podemos llevar alguna yemita Que más adelante Nos puedan ayudar Ya si es una rama tan pequeña no podemos dejar Lo que serían tres hojitas y ya está Le quitamos lo que sobra Del alambre Y lo colocamos Esto por aquí Como se pueda Y ahora vamos con esta La verdad que llevaba ya tiempo Sin grabar y ahora me los tengo Bueno, al menos sin grabar en este canal Porque, bueno, tengo otro ahora mismo Pero bueno Lo voy notando Porque el inicio Lo he tenido que repetir tres o cuatro veces Porque al final Acababa utilizando el inicio Del otro canal Y es como Madre mía Que lío Vale Para que no salgan todos Ahí en la misma dirección Y la parte de arriba Y la parte de arriba Podría coger Tirarla así Para arriba Pero es que claro La conicidad que podemos ganar Cuando sustituya Esta sea La que utilicemos Puede ser mucho mejor así A ver ¿Qué puedo hacer? Le voy a coger Y le voy a alambrar La rama que sería la trasera Al resto Básicamente Y ya conforme vaya creciendo Vamos viendo A ver Como lo hago Más Más Vamos a cortar La parte de aquí Esta la tiramos un poquito más para adelante Esta ahí Y en esta lo que sí que vamos a hacer Ahora ya que ha brotado Es cortar Por aquí Para que tenga que empezar a ramificar Ya que este árbol No sé si tengo por aquí el metro Pero no creo que sea muy grande El metro ahora mismo no sé dónde está Pero no creo que sea muy grande Ya que aquí La distancia que habrá con el sustrato A lo mejor son unos 4 Vamos a ponerle mucho Unos 8 centímetros Sería pues entonces 8, 16 Un árbol que a lo mejor le quede Llevamos la mitad o el inicio Pero que tampoco va a ser muy grande Es más Incluso lo podría Aunque tenga esta abertura al principio Tan pronunciada Podríamos incluso coger Y decir mira Que no lo queremos tan grande Esto Lo echamos Un poquito más así Y listo Aunque bueno Realmente El inicio que tiene Yo creo que incluso Se podría coger Y hacer aquí Un acodo aéreo Y también quedaría bien Pero bueno Todo eso de momento Son conjeturas No podemos aún hacer Nada De lo que querríamos Y tal Solamente lo podemos mantener así Ahí tendréis lo que sea La parte del frente Y lo más seguro que esté Sea el lápice Toda esta parte desaparecerá O la transformaremos En una rama Que es otra posibilidad Porque encima ya tendríamos Un poquito ramificada Lo único que está Habría que tirarla para adelante Pero bueno Todo eso habrá que ir viéndolo Más adelante De momento Con lo que tenemos Está bien Hemos cogido Y la parte de atrás La hemos preparado Para que vaya ya Ramificando un poquito Y aquí podemos hacer Incluso lo mismo Pero de momento Prefiero que estas Se dediquen más a engordar Sobre todo Esta de aquí Sobre todo Esta de aquí Que es solamente una hoja Que esa quiero Que crezca Como si no hubiese Mañana es más Ahora vamos a ponerla Para que todo el sol Lo reciba ahí Y esta que decida Tirar como si no hubiese Mañana Es más Esta de aquí Porque quiero que crezca Por la base Y tal Si no sería Ya fuera Además de que me va a servir También para cerrar Alguna que otra marquita Que se quedó De la alambre Cuando lo cogimos Pero bueno Eso Esta como mucho Yo creo que Si no sería En verano Será el principio De año que viene Que irá fuera Y dejaremos solamente La de aquí en medio Es más Estando aquí Esta rama Si vemos que No nos gusta mucho Como se queda La base Cogemos Cortamos la rama Y exactamente Debajo donde estaba La rama Preparamos El acodo aéreo Y bueno Pues Así se va a quedar Espero que Este vídeo Se haya gustado Es el primero Después de mucho tiempo Hoy aún Tengo que grabar Aparte de este Que vosotros Lo iréis viendo Poquito a poco Pero tengo que grabar Uno mínimo más Mínimo uno más Y Y No sé si me queda Uno aparte de ese Pero De momento Vamos a empezar Poquito a poco No Nos vamos a coger Y meter mucha caña Porque tampoco Tenemos mucho trabajo De momento Repito De momento Porque El mes que Estamos en marzo El mes que viene Seguro Que estoy A tope Subiendo vídeos Pero este No nos está dando Demasiado trabajo Y De momento Por suerte Porque yo sé que Una semana Dos Todo va a empezar A brotar Como si no hubiese Mañana Y ya me va a tocar Ponerme sin parar Con los bonsais Así que bueno Espero que este vídeo Os haya gustado Para que lo veáis mejor Así de momento Es como se queda A ver Si yo creo que lo veis bien Así es como se queda Y bueno Hasta el próximo vídeo Dadle a like Y suscribiros Si no estáis suscritos